Con este video serás un experto en álgebra. Bien chicos, un número lo podemos representar como una variable x. El doble de un número significa multiplicar a x por 2, en este caso sería 2x, muy bien. El triple de un número significa multiplicar ese número x por 3, sería 3x, muy bien. Ahora, la mitad de un número, la mitad significa dividir ese número entre 2, es decir, x entre 2, muy bien. Bien, la tercera parte de un número, la tercera parte significa dividirlo entre 3, sería x sobre 3. Por acá, el cuadrado de un número, el cuadrado significa elevar ese número al cuadrado, que daría x al cuadrado. El cubo de un número tendríamos que elevar ese número a la potencia 3, x a la 3 o x al cubo. Ahora, la suma de dos números, un número que no conocemos será x y el otro que tampoco conocemos será y, sería x más y. La resta o diferencia de dos números sería entonces x menos y. El producto de dos números significa la multiplicación de esos números, en este caso sería x por y. El cociente o la división de dos números sería x dividida entre y. La raíz de un número será la raíz de un valor x. Y ahí lo tienes, lo máximo.